¡Buenos días! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Hola! Por aquí andamos, bebé y yo. ¿Verdad, bebé? Miren, yo me llamo Elías, para los que no me conocen, y tengo seis meses. Y yo me llamo María, para los que no me conocen, que son nuevos por aquí. Bienvenidos a este su canal, gracias por ser parte de mi familia. Y, este, pues sí, por aquí andamos despiertos, ya desayunamos. Ya desayunamos, ya bebé mi cafecito, y me estaba pintando mis uñas otra vez, porque me las pinté. Me las pinté, no se enfoca, ok. Me las pinté, los hace dos días, tres días atrás. Y, este, no, se me dañaron, se me quitaron toda la pintura. Por eso no me gusta pintarme las uñas. Si ustedes me ven siempre quedando sin las uñas pintadas, y por eso, porque no, odio que pintármelas y que se me pinten. Pero, me dije, ¿por qué no? Tengo pinturas ahí y no me las, no las uso. Me gusta este color, el gris. Se me la pinté de este. A ver, a ver si se enfoca. No se enfoca, no se enfoca, no se enfoca. No se enfoca, no se enfoca el bebé. Ahí está. Esa es la que estoy usando. Y, ya. Por aquí andamos, mi bebecín y yo. Listos. Ya, ya se, ya se dio su snap. Ya se dio un jato, ¿verdad, bebé? Se acaba de despertar ahorita. Pues yo ya desayuné. Ya tengo unas cositas por aquí. Me tengo, me hacía unas manualidades para mi otro canal. Y, este. Pero primero me voy a poner a limpiar. Tengo que limpiar la cocina, sale y el baño. Y ya hasta no termine, pues me voy a poner a hacer mis manualidades. Y. Ya me lo guían un poquito. Para este canal. La manualidad de base para el otro canal. De crafts que tengo. Y quería. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven si hago otro canal? Para. Hacer reseñas y. Probar productos y cosas así. Pero. De todo. De todo. De todo. No de maquillaje. No de maquillaje, no. De todo. De todo. Productos de todas cosas que yo encuentre. Y hacer reseñas de eso. Desde. Productos de lo que sea. Hasta juguetes. Lo que sea. Hopa. Vamos a hacer house. En ese mismo. Um. Canal. House. Y. Um. Probando productos. Probando snack. Lo que sea. Y haciendo reseñas. Y todas esas cosas. Quiero hacer ese canal para eso. Nada más. Porque. Pues mi niña me dice que. Que quiere que este sea. Un. Un canal. Como lo que es. Un canal de blog. Quiere que sea este su. Legado para ellos. Cuando ellos sean grandes. Verse. Como eran chiquitos. Verse. Ver como eran nosotros. Y pues si Dios no lo quiere. Le falta a su papá. O le falto yo. Porque. Ellos tienen ya. Ellos tienen este canal. Para ver. Lo que fue el pasado de nosotros. Lo que fue su. Su niñez. Y todas esas cosas. Por eso. Hacerle el sorteo. Porque. Pues apenas voy por 170 y algo. De suscriptores. 1170 y a los suscriptores. Yo esperaba tener 1500 suscriptores. Para poder sortear la paleta. Pero voy lento. Así que. Pues no tengo prisa tampoco. Y pues. Como se dice. No quiero tener la paleta ahí. Sabiendo que hay muchas personas que la quieren. Así como yo que. Que si tengo un juguete. Quiero abrirlo luego. Yo me imagino que muchos están esperando. Que yo la sortee. Para ver quién la gana. Pues. Voy a sortearla. Que estén pendiente a eso. Voy a hacer un video aparte. Para ese sorteo. Porque. Si yo comento. Si yo comento. En la. Como se dice. Cuando alguien me comenta en el video. Y yo les respondo por atrás. Es posible de que salga mi comentario. En el. En el random del sorteo. Así que. Voy a hacer otro pequeño. Otro pequeño. Anuncio para ese. Para que me. Todos los que quieran participar. Participen ahí. En ese video que voy a hacer. Así. Este no. Yo nomás. Les voy a estar poniendo. Corazoncitos. Pero no les voy a comentar. Porque para eso mismo. Para que no salga mi comentario. Ok. Así que. Espero que. Esperen. Estar pendiente a ese video. A ese anuncio. Para sortear la paleta. Y a ver quién es el afortunado. Afortunada que será Gali. Bueno. Nosotros ya estamos por acá. No sé si les dije. Hoy es sábado. Sábado. Sábado 27. De abril. Ya son las 9.23 de la mañana. No sé si descansen a ver ahí. Bueno. No se ve porque. La cámara quiere enfocar a mi bebé. Y ya. Pues como les digo. Me voy a limpiar todo. Acompáñenme a limpiar. Y. Ahorita voy a hacer la manualera que quiero hacer. Y a ver qué nos va. Qué nos lleva tan justo el día. Ok. Vamos allá. No se ve. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo estaba en especial ahorita en la farmacia Y traje más comida Para el nene Me traje unos tamalitos verdes Hay una tienda mexicana Aquí al lado cerca Le compré esto al bebé para probar Y ya le di uno y ya le gustó mucho A ver Vamos a darle Vamos a darle mil como es Es de queso Y le di una al bebé y le gustó mucho Eso vamos a darle otra vez Te la comiste mi amor Te la comiste Ten otro Ten otro Ten otro mi amor Si es que Es nuevo para él eso Cómetelo mi amor Mira Es comida mi amor Eso A ver bebé Cógelo con tu manita Ya le había dado uno y lo había cogido Y se lo estaba comiendo Eso se deshace rápido en la boca Para los bebés Se deshace bien rápido Y al parecer le gustó ¿Verdad? Al parecer le gustó ¿Verdad? Nomás que como eso es nuevo para él Pues por eso no sabe No sabe dejarla todavía Y me deseo a la boca Pero pues ya Va aprendiendo Eso se trata De que aprenda ¿Te gusta bebé? ¿Te gusta? ¿Te gusta bebé? ¿Te gusta bebé? Sí, está bueno mi amor ¿Lo mío? ¿Lo mío? ¿Lo mío? ¿Lo mío? Son unos fritos de mexicano A estos niños le gustan más las comidas mexicanas Y Azucena, ¿qué está comiendo? Un candy Un candy, un Lucas También un dulce mexicano ¿Y Anthony? ¿Qué te compraste? Dos, Azucena me dio estos dos Y me pongo algo de Alien Y Anthony se compró este Alien Que prende la luz, pero no sé cómo Oh, ahí está Miren Elía Elía, está bueno mi amor Ahí lo tiene en la boca, pero Eso se deshace Eso que no se me ahoga el bebé Son seguros Se deshacen rápido Miren, él está bien feliz Pues sí Voy a comer Yo voy a guardar mis cositas que compré A ver, ¿qué tenemos por aquí? Le compré una pasta Y yo compré una velita de San Judas Porque pues hice una promesa De todos los meses Prender una o dos días primero Así que Yo sí cumplo mis promesas Y compré Estas mascarillas Dos de aguacate Estas son para purificar, dice Dos de hidratante Y dos de Para limpieza Y esto Voy a estar haciendo el review de esto En mi otro canal que voy a abrir nuevo Disculpen Ay, mi Dios Como les digo Compré esta mascarilla Y este Voy a estar haciendo el review de esto En mi otro canal Que voy a abrir nuevo Y este Voy a Voy a probarla Voy a probar una cada una Voy a probar una de cada una Y les voy a dejar saber Como Si me gustaron Si están buenas Y Si se las recomiendo o no Y Voy a estar regalando estas tres A alguien de mis suscriptores Voy a regalar tres a mis suscriptores Y Y tres que voy a probar yo Y así Y Si Si les gusta mi canal Que voy a abrir Review Y Y probando Y cosas así Las invito Cuando las abra ahora No abra Las invito para que vayan Y se suscriban Porque Pues allá voy a estar regalando cositas Cuando haga video Quizás Quizás no todo el tiempo Pero Va a ser contante Que cada vez que yo pruebe algo A lo mejor regale algo Así que Las invito a que se suscriban a ese canal Cuando yo lo suba Yo lo abra Y Que sean parte de mi familia ya también ¿Ok? Porque Pues como ahora Como les digo Voy a probar estos Pero voy a regalar estos tres también Para que alguien los pruebe De mis suscriptores ¿Sabe? Bueno Voy a guardar mis cositas Y a comerme un tamalito rico Verde que me compré Miren Tamalito verde Y ahorita Seguimos platicando Miren el día El día está comiendo Sus kipi kipi Que está comiendo sus papitas Miren Se la acabo de traer Y miren Aquí tengo una en la mano Y se la anda comiendo Miren, miren, miren Ya ves Es cuestión de que aprenda mi bebé ¿Verdad que sí bebé bonito? Para cómo diseñar Tus propias Tus propias Bebecillas Ya sea Mmm Así, mira Mira Así Así Al día le gustaron Las papitas Miren ¿Te gusta bebé? ¿Sí? Si le gustó Después de comer sus chips Ya se quedó dormido mi bebé Sí Y el día Ya se quedó dormido Te quiere ver también ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Verdad! Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Sí Hora ¿Qué está pasando? No Miren No Cornel Dio ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El niño va a ser que va a toser ahora ¿Verdad que sí? Sí, mi amor Bueno amigos Aquí me despido Porque estoy lavando más jopas Tengo que doblar jopas Tengo que seguir terminando de lavar Y de doblar Así que no puedo creer que al ver eso Voy a editar este video Ahorita Lo voy a subir a ver Y estén pendientes a la tarde A ver si en la tarde puedo hacer video corto Para el sorteo Para que todos vayan a comentar En el video que voy a subir a la noche Porque no quiero estar Contestándole No quiero escribir Para que no salga mi comentario Luego en el Cuando se haga el sorteo ¿Qué? En este no es En el que va a ser en la tarde Ahorita voy a editar este Se lo subo Y este Y este Este Voy a abrir también el otro canal Bueno ya tengo una página abrita Nomás que le voy a poner el nombre Aún no sé qué nombre le voy a poner Pero ahorita lo voy a escoger Lo voy a abrir Lo voy a generar bien Le voy a hacer el intro y todo Para que Para que vayan a A seguirme en ese canal Que voy a estar haciendo Como les dije voy a estar haciendo este Reseñas Voy a estar haciendo este Probando productos Probando Dulce lo que sea Probando lo que sea Que sea que venga O sea lo que sea Este Va a ser El canal va a ser También de House De jopa Y cosas que compremos Y así Y también este Como se dice Va a ser De todo De todo No va a ser una cosa Específica De Que si De De productos de maquillaje Y cosas así No 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 Porque ustedes saben que a mí No me gusta estar maquillándome Pero Pues por si me toca hacer Una reseña De algún producto de maquillaje Pero lo voy a hacer Pero Mi Mi canal va a ser Random De diferentes cosas Voy a hacer reseña De diferentes cosas Como ahorita Voy a hacer la reseña De las mascarillas También voy a hacer Una reseña De un aceite de pelo Ya lo tengo en el video Solo voy a editar Y lo voy a subir En ese canal Y así Me la voy llevando Haciendo reseña De diferentes productos Diferentes cosas Para que ustedes Vayan Viendo Y si Para que prueben Y así Les voy a estar dejando Links En la cajita de información Y así Y También les voy a estar dejando Este Pues si 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 el video Es bueno O no es bueno Este Pues también Se los voy a estar dejando Ahí En la cajita de información En las tiendas De lo que la gente Comenta Y eso Y ya te verán Si ustedes lo compran O no el producto Igual también Como les dije Voy a estar haciendo Hostes Las compras que yo haga De copas De lo que sea Y también Este Pues si Todas esas cositas Así Lo hacen para ese canal Porque como les digo El canal de De blog Mis hijos Quieren que sea Algo para ellos Para el futuro Como El legado de ellos De De Desde que Ya están Ahora chiquitos Para cuando ellos Sean grandes Ver Como fue su vida Cuando eran chiquitos Y así Son mis videos De blog Va a ser Blog Blog Nada más No va a ser Nada de que Voy a estar enseñando Aparte De reseña Ni compra Ni nada De esa parte Así que Todo eso Va a ser Para el otro Canal Y mi canal De blog Va a ser Puro blog Nada más Así que Ahorita voy a hacer Eso Voy a abrir El canal Voy a dejar El link En este video Abajo Del canal Nuevo Por si me quieren Ir a seguir A ese canal De lo que va a estar Subiendo De las reseñas Y todas esas cosas Y pues si Espero que si Me puedan seguir Acompañando Me pueden seguir Apoyando En mi trayecto Y espero que les guste También Mi otro canal Y pues que Me sigan apoyando En este también Entonces Les quieren mucho Muchas gracias Por apoyarme Muchas gracias Por estar ahí Para mi Para mi familia Y pues nos seguiremos Seguiremos haciendo Más videos Para ustedes Si les gusta Espero les guste Les den maltajiva Y si no se han Suscribido A este Su canal Espero que lo hagan Este su familia También Son mi familia Estos también Y pues nos vemos En otro próximo video Chao